hola qué tal vamos a empezar el mario wonder no lo puedo hacer en string porque ya sabe que tengo ya una switch cuántica que no funciona del todo bien tiene problemita no sé qué le pasa es muy raro una switch no debería hacer eso pero bueno es como si tuviese una switch menos potente que las otras switches en fin vamos a dar al mario wonder esto lo voy a jugar yo tranquilamente fuera fuera de directo vale o sea grabándola más tranquilísimamente si eso ya me lo compraré no sé si me lo compraré al 100% eso lo haré fuera de cámara no lo sé vamos a darle tengo que borrar esto toque pulsar esto durante tres segundos para borrarlo porque he hecho pruebas obviamente para ver si va bien en directo y todo el rollo y grabando va bien grabando va decente la verdad voy a poner la cámara aquí voy a quitar esto y podemos darle uno vale vamos a empezar tenemos varios los yo sí son el modo fácil y el caco gafa pues el modo más fácil todavía vale y no pueden usar power up se lo pone ahí no sufren daño pero tampoco aprovechan los potenciadores tenemos a toda esta gente vamos a ir con mario esta labor nueva por cierto a ver luigi se escucha bastante igual se nota que no es pero la verdad es que yo no noté cuando cuando presentaron el mario wonder que no se sabía que no iba a estar charles martinet no se sabía pero pero yo no lo noté la verdad de primeras bienvenidos al reino flor te recibí una habitación del príncipe florian nuestros héroes se dirigen allí vale pese a hallarse a poca distancia de nuestra opinión es la primera visita de mario y sus amigos vale al principio cuando cargan los mundos y todo el rollo va un poquito regular me gustaría haber descargado el cháder caché para que eso no pasase pero vale lo primero de todo como están los máquinas lo primero todo es cambiar esto de aquí vale y lo segundo cambio el control movimiento eso lo primero que se me ha cerrado saltar con la vez sinceramente me encanta el menú como se ve me flipa este estilo me encanta me encanta holi está por cierto a un poquito a 720 vale está en modo portátil para que vaya lo mejor posible seamos sinceros me veis todos en un alcatel así que no pasa nada aquí está el caco de zapo míralo yo sí está todo de pitch creo se me hace a pitch encima del yo sí la verdad esta gente habla en español esta gente no son toads son de otro reino y vamos a ver qué pasa que esto no lo he visto lo he saltado todas las veces super mario bros wonder hay gente que dice que es el mejor mario en 2d habrá que verlo tiene pinta han mejorado las animaciones han mejorado todo en general ahora se siente mucho más vivo cosa que le hacía falta porque ya ya los los felices no se lo esperan quiero decir está claro que va a pasar algo no nunca se lo esperan me hace mucha gracia toma que es el príncipe no vaya wow vaya cositas vaya nadie se lo esperaba wow nadie se lo esperaba quién es ese no sé quién es no te esperaba aquí señor desconocido apenas te vaya no que es que es que lo buscáis ya me lo digo sé qué decir oigo hostia nos ha congelado claro ya todo esto se soluciona poniendo una vitrina no de cristal o metiéndolo en un sitio protegido pero no vamos a dejarlo en el libro aunque ya sabemos lo que va a pasar hostia que un guapo no oye mi 10 es para usar el bicho está guapísimo el bicharraco está guapísimo como el solo te lo digo pero guapo de cojones se me va a pagar el mando de la tontería vaya socorro vale creo que sé lo que hay que hacer no sé por qué me quiere sonar míralos tío ese no era el rey bowser cómo ha podido hacerse con esa flor maravilla y el castillo flor apenas que la tengamos al aire libre guau no me lo esperaba para nada que viniese y la cogiese nunca ha pasado es que ha absorbido nuestro hermoso castillo no me lo puedo creer qué cosa tan horrenda si no lo tenemos bowser sembrará el caos por todo el reino me hace gracia la manera intenta de poner bowser y una cara de bowser yo toma qué guapo tío en cambio el diseño mola un montón ya tocaba tío o sea iba tocando eh cómo que nos vais a ayudar gracias sí porque tú vas a hacer mucho gusanillo puedo irme a la aventura en condición de guía pues si es así allá vamos es verdad que va contigo el tonto los huevos este se ha metido mi gorra como el de mario galaxy ole vámonos y los otros son muy bobos no hay un Yoshi no hay un Yoshi naranja toma la flor pesada de mierda no hay un Yoshi naranja qué pena ¿no? yo quería mi Yoshi naranja que es el modo fácil y ya ves tú a ver los vamos a probar obviamente al caco al caco gazapo paso vale primer nivel le damos con mario el primer nivel yo creo ¿no? le damos con mario creo que podemos cambiar vamos a darle con mario primero luego vamos a probar a luigi luego a a peach y luego a daisy luego los toads pues son todos iguales eh vale joder mi madre está tosiendo me voy a sola tú eh míralo si me quedo parado lo tengo ahí vale mira estas animaciones papá a por todas mira 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 como me golpea mira te habéis fijado en esto mira mira como suena y te mueves míralo qué tonto es vale hostia wow todo eso te dan monedas nada voy a pasar del tema vale hola mira si me meto por aquí mira mira que guapo oh hostia te da marco no le había hecho esto antes eh las animaciones tío son una guapada son una guapada tío son una puta pasada me he saltado algo ahí arriba no no y aquí está el primer power up ping el primer nuevo power up el mario elefante molan las animaciones de cambiar cuando los toques de fuego lo vais a ver se ve todo guay todo el trailer que vale estas cosas me he fijado de lo poco que he jugado no he jugado tres niveles creo eh que estas cosas las puedes usar eh da igual con quien las use aunque tenga la M aunque tenga el Yoshi aunque tenga el Luigi las puedes usar con quien quiera pero cuando tienes al personaje del que es lo ves sin o sea lo ves vaya se te muestra vaya no sé si me he explicado bien que le puedes dar con quien sea da igual el icono que tenga pero con uno lo ves más fácil y con otro no básicamente ya lo veréis voy a coger agüita que con eso enciendo las mierdas estas mira primera banderita me puedo meter por aquí también hostia míralo ni cabe el cabrón está todo gordo otro más esto me da puntos ya no ha salido de los puntos realmente ahora sale bien no sé qué pero supongo que te dará puntos igualmente oh la flor porro la flor fumada toma lo quiero coger todo soy un chino farmer ah sube el poco dinámico porque lo quiero pillar todo coño que encienda y yo vale que hay aquí vale quiero coger todo esto las monedas estas para que coño sirven 24,6 saco en comas que me estás contando hermano wow hey he salto una vale conseguí yo las tres monedas esas no las estáis viendo pero si pongo aquí la cámara ya no se ve no da igual vale aquí me puedo meter mira 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 como he puesto no sé dónde poner la cámara la verdad mira debería haber me da tiempo vale quiero pillar todas las cosas pero es que tienen decimales también estas mierdas hay como tres monedas grandes que son de 10 que son las moradas hasta que pillo esto pum ya no pillo esto consigo una semilla consigues una semilla maravilla estas son como cosas que hay súper importantes hey hostia llego se va maravilloso no pone wonderful porque no porque estamos en español pero y están traducidos los bichos esos igual si cansan mucho los que les quito la voz es probable ole tengo dos y le he hecho agüita ay que mono ole me dan este wallpaper guapísimo es un wallpaper realmente vale nivel 2 vamos a cambiar de personaje muy bien las semillas maravillas son tremendamente útiles vamos a buscar más vale me puedo cambiar de personaje para empezar voy a guardar si eso es lo primero perdón y ahora paneles no esto que es vale esto simplemente vale no pero es mario y sus diferentes formas porque no consiguió la de acerca de los paneles puedes colocar un panel en cualquier lugar dentro del nivel ah esto lo he visto mira mira esto lo he visto sin querer esto lo he descubierto sin querer ahora veréis cuando entre al derecho lo pondré vamos a poner Luigi ole vale aquí estamos con Luigi hostia el puto Luigi elefante chaval vale que cuidado se nota a Luigi se le nota más yo creo pin por esto aquí puedes saltar también en el menú vale este nivel está guapo mira lo de la mierda esa es que bueno para empezar oh flor mira que guapa la transformación está guapísimo está guapísimo chaval la musiquita si yo hago así me agacho y le di a la i supongo que para vosotros será otro porque yo tengo los controles cambiados vale pasa esto que no sé qué coño es ni para qué sirve pero bueno mira Luigi mola un montón las animaciones la gorra mira la gorra como que se le quita un poco mola un montón tío está súper detallado en comparación con antes que no había animaciones siquiera vámonos vale monedita monedita de esta las monedas realmente para qué coño sirven aquí me puedo meter esto lo he visto y aparece ahí esto está guapísimo que además se escucha el de este como va lejos la música ¿sabes? he perdido el de este pero bueno aquí hay algo no tiene pinta coño que poco dinámico voy tío tengo que hacerme la idea de que este juego está pensado para ser dinámico de cojones la primera ahí la tenemos es que creo que lo tapo pero ¿dónde lo pongo? si lo pongo a la derecha va a ser un coñazo puedo poner la cámara aquí aunque es que aquí no me gusta es que no me gusta nada la cámara ahí tío nada voy a tapar las monedas ya está no tiene más o sea como mucho para el siguiente igual lo pongo más abajo la cámara y ya está mola en verdad que te hable a lo mejor termino hasta los huevos es una posibilidad mira aquí hay una cosa ¿ves? esto lo ves sin necesidad de darle lo ves con acercarte mira dice la voz que tiene mola le pega la verdad mero coño que salta pechal hijo puta este me puedo meter aquí la flor la flor porro cuidado el porro esto también lo he visto es muy raro se ponen a se ponen a cantar y vienen a por ti no no y cuando las mata también hace como un sonidito de música eh quiero eso vale quiero esto también quiero pillar todo lo morado que es nuevo si es nuevo es importante vale quiero esas monedas si es nuevo es importante brother consigue una semilla maravilla vale y al final habrá otra ¿no? puedes volver para atrás sin problema pasa que lo he pillado todo así que sin problema está muy guapo de verdad o sea está muy muy guapo hostia vale mira y aquí es lo que os digo aquí hay uno que he descubierto sin querer que habéis dado que no se ha mostrado es porque no tengo al Yoshi entonces se muestran cuando tienes al personaje que eres pero cogerlo puedes coger el de latinoamérica jiji dijo coger no pero en serio o sea puedes cogerlos pero no puedes o sea pero no los ves vamos a probar a todos los personajes aunque te digo los Toast y los Yoshi son todos iguales así que y los Yoshi pues tienen el modo el modo fácil ole seguro que lo haya jugado está guapo la verdad vale vamos a cambiar de personaje ahora vamos a coger a pillo a Peach o a Daisy voy a pillar a Peach primero ahí estamos mirala que guapo el traje tío que lleva madre mía es Peach Time vale dificultad aparte te pone la dificultad de cada uno este mapa si que no lo he jugado ¿qué coño hace? vale lo he matado oh esto si que no lo he jugado vale un montón cuando haces esto tío vale muchísimo está muy guapo tío como suena tío y el texto que hace a ver las animaciones de Peach cuando se agacha uy que mona cuando hace esto es que me gusta ver las animaciones la verdad a lo mejor hasta lo puedo poner 1080 lo probamos lo probamos un momento vale lo he puesto 1080 me parece que va bien igualmente así que si así se ve mejor vale yo los mato no sé muy bien si aquí hay algo 100% no no hay agüita agua pues no tengo el elefante ahí me lo dan seguro a ver a ver pinche de elefante coño me cago con dios madre mía es rarísima rarísima porque tiene como o sea la piel como rosa por algún motivo cuando Mario no lo es la piel de Mario es gris ¿sabes? como los putos elefantes oh ¿he conseguido una vida? o... coño no quería hacer eso joder vale eh eh dame eso hijo de puta hijo de la gran puta hijo de la grandísima puta dame eso hostia vale soy un poco imbécil eh what the fuck porque no me ah vale ojo vamos a volver para atrás 100% ah ah tómalo para tu casa brother vuelo un montón el salto bomba tío de verdad vuelo un montón a ver para atrás que me he dejado cosas esto por ejemplo ¿se tiró a me habla o qué? hombre es que quería la mierda esa no me jodas vaya esto es importante hay tres por cada nivel creo o lo mismo en cada nivel cambia tampoco me estoy fijando y este no me dice nada el hijo de la gran puta ya ahí joder en el medio ¿sabes? aquí hay algo hostia me he metido directo vale pero es que además las animaciones de salir también cambian me he molado un montón tío tiene animaciones para todo tío no así no vale como ah mierda tenía que saltar encima ¿verdad? que hijo de puta no dime que vuelve a aparecer cabrón dime que vuelve a aparecer pues directo no vea está lloviendo Mario Wonder hostia Mario Wonder tranquilito ahora si estoy con el ventilador ya está chuparla me la pela todo ahora si estoy con el ventilador porque hace un calor que me cago en Dios hace mucha calor pero hace calor todavía como para prescindir del ventilador aunque está lloviendo hermano en verdad me dan pena porque tampoco están haciéndote nada ¿no? ¿no hay nada? lo tengo que probar en todo tío lo tengo que probar en todo hermano soy un chino farmer toma para tu casa brother vale puedo casi que elegir lo que quiero o sea va muy lento realmente vale es que aquí si mucho mejor pues aquí estoy quiero eso vámonos lo he pillado a todos son tres por cada nivel así que chuparla usted pobrecito ahí va que me lo yo ahí va que tiene la flor hostia ¿qué está pasando? toma ahí va la puta ¿eh? ¿qué coño pasa? ¿qué coño está pasando? me estoy mareando fuerte vale tengo que coger esto para tener más tiempo pero hijo de puta hostia que mareo dame más flores vale tengo que coger las flores para poder dame eso hijo de puta bueno pues perfecto ¿qué coño? oh ah puedo puedo hacer el paso de ir para atrás el sacro por culo vale mierda que tonto soy ay la transformación la transformación mola un montón porque se va transformando poco a poco cuando le pegan o sea no es no es instantáneo como los otros mola un montón tío las animaciones de verdad se le han currado mucho iba tocando también te digo iba tocando tú y poner un nombre en condiciones porque lo de New Super Mario no sé cuántos yo no sé cuántos New Super Mario había pero madre de Dios ¿y eso? ¿qué es? me cambio de pet hostia espera espera que me cambio me encanta el castillo flor soy yo yo soy el castillo flor cuánto poder maravilla siento como me hago más fuerte más y más y más fuerza para mí el mundo entero será mío bueno casi que se ha río él ya vale cuánta maldad destila ese Bowser está desatado y no lo voy a tolerar tenemos que llegar a él de alguna manera con esa mierda me voy a poner a Daisy ya lo tengo usemos esa flor hélice para alcanzarlo me quiero poner a Daisy me puedo poner a Daisy estupendo Daisy por fin se puede usar a la puta Daisy macho se podría usar a esta estela pero Daisy no vale ¿cuánto llevo? voy a hacer media horita es que tengo que abrir directo también ya llevo tarde el directo ya da igual ya luego más tarde voy a chuparla ¿es una tubería? o sea para cogerlo es una tubería hostia vale este es el mundo 2 ¿no? ay me hacen falta vale aquí no hay estrellas aquí no hay monedas de estas estrellas ni nada oye se ve bonito eso que al principio lo he puesto en 720p toma papá se ha convertido en un castillo va a ser imparable puto Boussy o Bouser Junior como le llaman en latinoamérica por algún motivo que no comprenda vale hostia esto va de mal en peor la planta se ha enroscado alrededor de esa casa pero tengo una idea ¿por qué no probamos las semillas maravilla? seguro que lo solucionan pero si no lo sabía las semillas maravilla tienen un poder mágico muy especial vale si vaya que si tengo 3 puedo hacer este nivel ah pero es una que vale hostia es como el de la DS que hay como casitas donde puedes te dan cosas bueno la DS hay en todos en verdad casa de insignia de insignia what the fuck what the fuck hola todo bien por aquí hola broco tiene tanto miedo que empezaba a marchitarme pero he logrado salvaguardar esta insignia toma damela ahora mismo hijo de puta ah se me olvidaba sabros que son las insignias según parece tienen un montón de efectos son muy populares entre quienes viajan por el reino flor esto príncipe florian me gustaría que aceptase este humilde obsequio seguro que tan principesa pero no principesca persona sabrá darle el mayor partido posible a esta insignia te he llamado persona porque no hostia lo del gorro ah vale vale las insignias me dan poderes con esto ahora puedo hacer lo del gorro oh que guapo seguro que puedo usar el poder de esta insignia para ayudar a todo el mundo eso hace florecer mi corazón joder que bonito que puta maricón cuando me alegra cuando me alegra que sea de tu cuánto me alegra que sea de tu agrado príncipe florian verás ya verás que las insignias van a hacer en los viajes más llevaderos bye bye espérala tío la puta Daisy hace lo mismo que Peach ¿no? bien el sonidito además de salto bueno un montón creo que lo vamos dejando por aquí aunque se ha hecho cortito para hacer así como la introducción ah no campo de prácticas gorra para caídas vale pues vamos a hacer esto ahí va pero porque esa era una gorra este tío no tiene gorra esta piba no tiene gorra ahí va que me he equivocado perdona brother mira 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 pero no tiene gorra esta piba eso es muy falso no tiene gorra esta piba es muy falso todo vale bueno eso ya lo veremos en el siguiente vale aquí está el siguiente así que uy fíjate que hermoso lugar hay tanto que ver pero hay otra de esas disosas plantas vamos a necesitar más semillas maravilla cuánto tengo seis vale bueno dónde vamos primero si quieres echarle un ojo al mapa solo tienes que pulsar L oh puedo moverme como hombre gracias 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 vale 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 a ver L ahí va la puta bueno este mapa mapa lo que viene siendo mapa rarete ah mira y te pone si lo tienes al completo o no verdad y porque este me sale como un tic y este no me sale un tic pero lo pone que lo tengo completo en este que me falta tío ah llegar hasta arriba del todo vale la bandera a ver porque este lo tengo al 100% pero este no verdad o cómo va el tema trasladarse me puedo hacer TP vale vamos a dejar por aquí como intro así cortito está bien y ya en el siguiente vemos todo esto que tiene muy buena pinta hasta el siguiente episodio toma por culo y ya en el siguiente episodio